Bienvenidos a otra edición de Titulares y Más. Bueno, buenas noches a todos, menos a ti, Néstor Araujo, que tuviste vayas... No seas mala onda. Tampoco para ti son buenas, ponte a trabajar, vaquetones. Yo pienso que el tri, a muy buena época, pisó fondo, digamos, de una manera más normal que igual 7-0, porque era un amistoso, pero te pusieron en tu lugar. La selección B de Argentina puso el lugar a México y, Ana, esa es la realidad de las dos escuadras, del nivel de una y del nivel de otra, no importa cuándo jueguen. ¿Te parece si escuchamos precisamente, ya que estás diciendo de niveles, lo que decía precisamente el Tata Martino ayer antes de la derrota de México, hoy ante Argentina? Alguna vez yo dije que México estaba en un segundo escalón a nivel mundial y yo creo que Argentina, más allá del tiempo que lleva sin título, está en el escalón de arriba, lo cual no significa que eso mañana nos quite ningún tipo de posibilidades, todo lo contrario. Tenemos las mejores expectativas respecto al rendimiento que queremos tener y también al resultado que queremos tener. Claro, bueno, obviamente ahí el Tata está diciendo que todos los resultados siempre pueden pasar, así como México arrancó el mundial ganándole a una Alemania, pues también él sabía que tenía una chance o una posibilidad de enfrentarse a una Argentina y ganarles. Pero lo que a mí me llama la atención de lo que pasó hoy en San Antonio fue la nula participación de los atacantes. Todos estamos resaltando los errores de Néstor Larroja y de Salcedo y la defensa en general y de que Ochoa no pudo haber hecho algo más, no sé qué. Pero también no se atacó, hubo un disparo, un méndigo disparo de la delantera mexicana argentina y fue hasta el minuto 93 ya cuando el árbitro iba a pitar el final del partido. Ana, vamos a perjudicar solo a la defensa, pero también hay que criticar a la delantera que no hizo absolutamente nada y era la de lujo. Chucky, Jiménez y Tecatito. Yo la verdad que te diré que cuando estaba viendo ese partido me recordó mucho aquel 7 a 0 sufrido ante Chile porque se equivoca la defensa de México, les cae el primer gol, luego cae el segundo y rapidísimo, así por errores defensivos y siento que la parte ofensiva se desubicó y cometieron el mismo error que cometieron en aquel 7 a 0, que se les vino todo el partido abajo o sea, faltaba un montón de tiempo y ellos ya se habían dado por vencidos. Nunca vi una reacción y lo que decís, el un solo remate al arco en todo el partido y llegó al minuto 93, eso era como, o sea, ni siquiera sé qué fue lo que le dijo el Tata en el descanso de hey, pónganle pila porque nunca se vio la pila del tri. Bueno, la diferencia esa de que tú mencionas del 7 a 0 al de hoy, por ejemplo, fue que en el segundo tiempo al menos ya no cayeron más goles, algo habrá modificado, metió a Edson Álvarez un poquito más atrás, pero sí me llama la atención que la defensiva mexicana, además de que es muy mala, hay que empezar a buscar con urgencia los nuevos defensores centrales, pero nuestra delantera de lujo tampoco hizo nada y ahí es donde me preocupa más porque sí teníamos al Chucky, a Jiménez en buen momento en Europa, pero tampoco hicieron nada, o sea que todo el equipo se vio mal. ¿Qué tal vez no se querían lastimar? Tal vez están jugando a una amistosa y se lo tomaron. Sí, tal vez a una amistosa y se lo tomaron así y ya. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.